Dado por Tropigaz, días salvajes con ofertas en peligro de extinción. Almacenes Tropigaz, siempre te da más. Bienvenidos al canopy más extremo de toda Centroamérica. Tres kilómetros y medio te esperan por ser recorridos. A una altura de más de 350 metros y a una velocidad y hasta 120 kilómetros por hora. ¡Qué nervios! En este canopy son seis estaciones que tendrás que sí o sí recorrer una vez hayas realizado el primer tramo. En total, tu recorrido durará de 30 a 40 minutos. Eso sí, prepárate porque tendrás que estar listo para realizar una de las actividades más extremas y espectaculares de toda tu vida, teniendo a tu disposición una vista hacia el enorme precipicio, hacia la naturaleza, cañones, aves y del pueblo. Aquí, para cualquier lado que voltees, podrás disfrutar de algo espectacular. Cada cable mide desde 200, 500, 600 y hasta un kilómetro de distancia. Así que te sentirás que volarás literal por unos 35 segundos aproximadamente en cada trayecto. El módico precio que tendrás que pagar siendo hondureño es de 600 lempiras y como extranjero 800 lempiras. Y créeme que esta experiencia la disfrutarás increíblemente. La altura que estamos del canopi tiene 300 metros de altura y el primero tiene 600 metros de distancia. Desde que venimos, salimos de la municipalidad de La Campa, pues estamos a 20 minutos. Para llegar hasta el canopi tendrás la opción de utilizar el servicio de transporte que te ofrece la municipalidad estando a una distancia de 10 minutos desde el Parque Central, que por cierto, justo es donde termina tu trayecto, aquí en el Santuario San Matías. Este es otro lugar que tendrás que visitar al llegar a La Campa. Esta iglesia tiene más de 300 años de existir. Se ha ido remodelando poco a poco y aún en este tiempo podemos observar algunas partes que siguen conservándose originalmente, como las columnas, el techo y los detalles que tiene la iglesia físicamente, los cuales podrás apreciar detenidamente el arte que tiene cada una de estas estructuras. Algunas de las imágenes que están dentro del templo son de la Virgen de Candelaria, de San Antonio, San Francisco, San Isidro Labrador y el principal, que por cierto, es la celebración que se hace todos los años en febrero de San Matías. Tenemos la oportunidad también de disfrutar de todas las actividades religiosas para todos los peregrinos y también, pues todos sabemos, La Campa es un lugar turístico, ya ustedes fueron al cánope y ya disfrutaron de las alturas y qué bien, pues invitarles a todos para que celebremos con alegría nuestra fiesta. Todos los años se espera entre 50 mil y 60 mil peregrinos que visitarán su feria en la iglesia de San Matías. Que visitar fue presentado por Tropigaz, vías salvajes con ofertas en peligro de extinción. Almacenes Tropigaz, siempre te da más.